La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado con los votos de demócratas y republicanos el segundo impeachment contra el presidente Donald Trump por incitar a la insurrección. El juicio político debe de pasar al Senado de Estados Unidos y se espera que no ocurra sesión de emergencia y que por tanto no se apruebe. En el primer juicio enfrentó cargos por abusos de poder y obstrucción del Congreso debido a la acusación de que solicitó a Ucrania ayuda para aumentar sus posibilidades de reelección a cambio de liberar ayuda militar a Kiev. Sin embargo, no logró apoyo de los republicanos en la Cámara Baja. La resolución del nuevo impeachment se basa en la retórica incendiaria de Trump y en las falsedades difundidas sobre la victoria de Joe Biden.